¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de la que según dicen los jugadores profesionales, el arma más rota de la historia de CSGO. Vamos a hablar de la Krik, por qué está tan potente y también por qué Valve aún no ha hecho nada al respecto para nerfearla. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esa arma. ¡Let's go! Y vamos a empezar con el vídeo. Como vais a ver, van a ser las mejores jugadas de todo el año pasado. Que fue cuando la Krik ha resaltado... Bueno, la SG, Krik, la podéis llamar de ambas maneras. Es un arma que, como digo, a nivel competitivo, en cuanto a la AUG fue nerfeada, en cuanto a cadencia, apareció bastante más. Y la verdad es que ha explotado. Yo, como sabéis, no estoy de acuerdo en el nerfeo que hizo Valve a la Krik. Como sabéis, a la AUG lo que hicieron fue bajarle bastante la cadencia y me parece que la tocaron algo más, lo cual la nerfearon bastante y ahora no se ve tanto. Yo creo que ni la mitad de lo que se veía antes. Y la Krik, lo único que le han hecho es subirle el dinero, que eso es un nerfeo. Pero... Es que eso no arregla nada si el arma está rota. Y aparte, si el aumento de dinero no es para tanto, es que claro, teniendo el AUG más o menos al dinero de la M4, tú tampoco puedes subir la Krik a un montonazo. Está claro que para mí, una cosa que está rotísima es la cadencia de este arma. Es estúpido. Es que como veis... Vaya par de bajas. Y me extraña que aún Valve no haya hecho nada. A ver, estamos en enero, que es un mes que, como sabéis, no hay movimiento apenas y se puede... ¿Pueden estar preparando ahora algo? Esta jugada me acuerdo, tío. Esta jugada me acuerdo, porque fue en una Blast Pro Series, fue contra Misswell y esta jugada la vi. Y es que... Fijaros la confianza que tiene ese arma, ¿eh? Que está tocado, tiene una bala y se atreve a hacerle Freize, o sea, se atreve a ir uno para uno. Y bueno, como sabéis, han habido armas que estaban rotísimas. Por ejemplo, Revolver, me vais a decir mucho de vosotros. Armas que eran estúpidas, pero no duraron apenas tiempo, ¿no? Los jugadores dicen que esta es la más rota de la historia, porque lleva demasiado tiempo así. Lleva demasiado y es estúpida. Vale, que es una eco, pero es que... También hay una cosa que tengo que decir, y esto quiero que me lo digáis vosotros. La SG creo que es un arma que masteriza a los profesionales y ya. No es un arma que se vea mucho en MM, en Faceit, en niveles bajos tampoco, porque es un arma que, como digo, si fallan las primeras balas, el recoil, como no te lo sepas al dedo, es que vas a pillar unas hostias. De hecho, hay profesionales que muchas veces lo veo, ¿eh? Madre de la amor hermosa la que se acaba de hacer el glow este. ¡Madre mía, los coreanos que van a venir también aquí al counter! ¡No le vas a con el League of Legends a los cabrones! Uy, Socks, qué listo, tío. No, nada, la ha pillado a... Los australianos, vamos a ver qué tal lo hacen este año. A ARPK ahora. Ejes... Está muy rota, tío. ¿Y se la hace? ¿Esa ronda? ¿Le Tank? Creo que le llaman, es el apodo. Vosotros, ¿qué harías con ese? Me gustaría también que me dijerais en los comentarios cómo la nerfearíais. Creo. No sé si la han espoteado por el molo. Ahora sí que la han espoteado de sobra. Ahí tiene los dos. Es que una vez pones la mira, tío. Una vez pones la mira y das un par de balas. Es la cadencia de este arma. Pones la mira, le das las tres balas que le tienes que dar y a tomar por culo. Evidentemente, si das a la cabeza, ya pague, vámonos. Y hay mucha gente que me dice, Black, lo peor de este arma es que mata de un tiro a la cabeza. O sea, es que debe de matar de un tiro a la cabeza. ¿Por qué motivo? Porque es un rifle terrorista. Es lo que hay. O sea, eso no lo tocaría yo nunca. Bueno, aquí Kenny que va a pillar. Bueno, Plosky... Que se la pela todo. Ya le está descojonando diciendo... Y bueno, habéis visto ya que por desgracia Forrest se ha ido de ninjas y pijamas. Forrest que se va a reunir de nuevo con Gerrit en un equipo americano, creo recordar que era. Hostia, qué fuerte está la Kring de este triples, ¿eh? Qué fuerte está la Kring de este triples. A ver, Tuis, uno para tres, ¿eh? En esta posición, que esto es jodidísimo de cojones. Vamos a ver cómo lo hace con la Kring. Es mucha que se ha ido a Norteamérica también, ¿eh? Estas jugadas es que... Ahí hay veces que... ¿No pensáis como yo que con el AK como que os cuesta creerlas? Es por la movida del escop, tío. Pero yo lo que digo, yo bajaría la cadencia de este arma. Me parece absurda. Me parece puta absurdo. Le bajo la cadencia. Es que es lo que... ¿Por qué haces una cosa con el off y no lo haces? Bueno, este tío ya... Está borrachísimo. Este es japonés ahora. Que los japoneses, ¿en qué juegos son buenos? En los de lucha y poco mal, ¿no? Pero recordad. Bueno, Nico. Vamos a ver este año de Nico, porque el 2019 la baja es un poco mierdecilla. A lo que nos tenía acostumbrados y a lo que es ahora. Vamos a ver también el top 5 de la HLTV. Para vosotros, ¿quién es el mejor jugador del año? Ay, Diosos, los locos. Ay, Diosos. Ahí lo tiene. Y bueno, el transfer. Ahí lo tenemos. Para mí, sin lugar a dudas, la gente dice que Zaibu... Estadísticas y tal, pero a veces yo pienso que Divice en... No sé. Yo pienso que Divice lo merece más que Zaibu, pero... Pero que Zaibu en Vitality, la verdad, es que ha jugado muchas veces solo. Que era absurdo que él, en un best of 3, best of 5, tenía como un más de... O sea, un más de 50, que había matado 50 más de las veces que lo habían matado. Y su equipo todo es en negativo. Eso sí que es absurdo. Esto es tan complicado a veces. Porque no sabes si te están comiendo por la derecha. Esta jugada a mí me pone muy nervioso. De la jugada que a lo mejor más nervioso me ponen de todas. Ese smoke creo que deja un gap a la derecha. Y se puede colar ahí. Efectivamente. Creo que no le ha salido muy bien, pero es que fíjate, tío. Pero, 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 ¿qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Si es que lo está diciendo, dice, esta arma es estúpida. Es estúpido lo que acaba de hacer. Bueno, 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 pero, ¿qué es esto, tío? Pero si es que parece que está jugando un puto deathmatch, no me jodas. Que esos serán profesionales. Ah, no la ha visto caer por la flash. Ahí va. Balita por balita. Uy, qué buen, uy, qué bien. Eso no lo sabía. O sea, que si te agachas ahí, no te ven. Súper interesante eso, ¿eh? No lo sabía yo. Bueno, bueno, bueno. Claro. Es que ahí, si uno lo asoma largo, nadie asoma corto y todo el mundo hace lo mismo, es lo que hay. Bueno, vamos a ver ya las últimas jugadas de este vídeo, ya está acabando. Pero es lo que dicen. El arma más rota de la historia de CSGO. Pero yo creo que a nivel profesional. Yo creo que el arma más rota de la historia de CSGO debe ser un arma que hasta la gente casual la sepa usar. Para vosotros también, en los comentarios, ya como sabéis, hago un montón de preguntas en este tipo de vídeos. ¿Cuál ha sido el arma más rota de toda la historia de CSGO? Pero como digo, que haya durado en el tiempo, no como el revólver, que eso fue absurdo, ¿no? Que duró, no sé si dos o tres días y ya dijeron los de Balbe. Bueno, hasta aquí la broma. Pues nada. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Pues aquí acaba el vídeo. Ya hemos visto todas las jugadas. Yo creo que un poco que añadir, como digo, es un arma que evidentemente tienen que tocar. ¿Cuándo lo harán? No lo sé. Pero espero que sea pronto. Espero que sea antes de que empiecen los eventos ahora, finales de enero, principio de febrero. Así que veremos si Balbe hace caso a la comunidad. Así que espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.